y varias viviendas dañadas. Me encuentro en San Felipe de Seque del Distrito 14 de la ciudad de El Alto. Un centenar de casas fueron quemadas. A continuación le desarrollaremos este tema. Las peleas comenzaron aproximadamente a las 6 de la mañana. Los efectivos policiales llegaron casi dos horas después para apaciguar el momento. De acuerdo a la versión que mantienen los comunarios del sector, las personas que habrían estado viviendo en este sector serían loteadores. Avasalladores y vecinos se enfrentaron en cercanías del cementerio mercedario del Distrito 4, donde se incendiaron casas y empezaron los golpes con piedras y palos. Sí, ha habido uso de dinamita, gases, tenían por ejemplo lo que utilizan los policías, tenían lanzagases, tenían armas de fuego, también hemos escuchado. Como ahorita ustedes mismos han escuchado, aquí está reventando todavía el depósito de sus municiones que tienen estos avasalladores. Este grupo de personas comenzó a quemar el lugar y causó la reacción de los vecinos. Yo cuando era más chica me he pagado y no es justo de lo fácil que puedan agarrarse, señores de la prensa, que haya justicia. Acerca de las 8 y media de la mañana llegaron efectivos policiales para tranquilizar la situación y realizar la investigación de los hechos. Sin embargo, a esas horas de la mañana aún se escuchaban dinamitas al interior de las viviendas. Artas veces, veces, veces nos ha vacillado aquí, piedras nos ha mandado. O sea, han entrado pues como maleantes han entrado. Comunarios y vecinos de San Felipe de Seque salieron a brindar declaraciones sobre estos supuestos avasalladores. Ellos mencionaron que hace meses atrás gente extraña se asentaron y construyeron viviendas pequeñas como las que estamos observando en imágenes. Entonces, ellos han sacado documentos de otros lados, falsos, y con eso han entrado. Mucha fue la rabia de comunarios que a las 2 y media aproximadamente, durante toda la contienda, sacaban en carretilas a dos personas atadas con cuerdas y lesiones e intento de linchamiento tras los enfrentamientos. Al parecer, eran avasalladores que amenazaban a los vecinos. Un gas con inamita nos ha hecho corretear con coraguas y nosotros nos hemos escapado y como rehen nos ha agarrado a la hermana tres personas. Estos dos sujetos con graves lesiones fueron trasladados en ambulancias con resguardo de bomberos. ¡Justicia! 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 Según el viceministro del régimen interior y policía, Johnny Aguilera, informó que una organización criminal se encuentra detrás de estos avasallamientos. Lo que nosotros vamos a hacer es garantizar la sensación de paz que tiene que tener toda nuestra comunidad y ante cualquier intento de estos avasallamientos o de presencia de organizaciones criminales en esta o en cualquier área vinculada al avasallamiento va a ser perseguido tenazmente. El informe preliminar da a conocer que estos loteadores pretendieron asentarse en el lugar de forma ilegal y violenta utilizando piedras, palos, petardos e incluso dinamitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!